¿Qué es el equipo ganador? También otras disciplinas artísticas. En principio es, después de haberse realizado el coloquio de esta Vendimia 2018, que se llama Círculo Ritual, creo que lo más llamativo tiene que ver con una propuesta que dé una vuelta sobre Vendimia, que la revise y que plantea una fiesta con mucha innovación. Esa fue la propuesta que planteó el equipo ganador de esta Vendimia y esperemos verla plasmada el 10 de febrero en el Chacho Santa Cruz. En estos días se está definiendo justamente el precio de las entradas, una entrada muy popular de 35 pesos y después para los sectores protocolares están entre los 150 y 230 pesos. No, ya tengo experiencia, hemos trabajado varias veces con los grupos de Vendimia, así que por suerte, tranquilo porque ya tenemos experiencia. Bueno, quizás un poco más relajado por el lado de tener la experiencia, pero también con un poco más de presión por el hecho de que hay que seguir estando en estado, en ritmo y rendir todos los años. Esperemos que este año rindamos y que estemos a la altura de lo que pide el staff. Nosotros somos de la Villa 25 de Mayo y por ahí somos pocos los que tenemos la posibilidad de participar por la distancia más que nada de las vendimias departamentales. La experiencia es muy buena, uno siente que realmente está representado en todo el distrito y es único salir al anfiteatro y que estén esas 10.000 personas mirándote es una sensación que muchas veces es difícil de explicar, pero que es muy agradable y que te llena como bailarín, como persona. Es mi primera vez, primera audición para Vendimia departamental y con muchos nervios, la verdad, no sé qué esperar. Cuando ya suena la música, cuando ya empezás a bailar, ya te liberás, ya sos vos bailando y nadie más. Y espero que me vaya bien, la verdad que sí, sufro mucho de los nervios, pero espero que ya una vez que empiece a bailar, ya se me pase todo.